Música Amigos de Modo Radio, saludarlos, agradecerles su cobertura para Viña 2016 y que estén super super bien, felicidades Para Modo Radio que siempre está ahí cubriendo el festival y que quieren estar disfrutando también del festival, de los festivales Del 22 al 27 de febrero los esperamos para que ayudan todos los artistas y la música y esta fiesta ahí en vivo Música Música